¡Mmm! ¡Much! ¡Yap, yum, yum! ¡Yeehaw! ¡Yeehaw! ¡Sodo! ¡Yeehaw! ¡Ri-di-chuta! ¡Ri-ri-ri-ri-di-guta! ¡Dii-di-di! ¡Muy chido! Ditch utilizará su planeador para buscar a sus hijos desaparecidos. ¡Ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri. ¡Li-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri! ¡Tag-yor-int-ia-if-che-k-gish! ¡Yap, yap, yip-ish! ¡Ni-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri! ¡Aaah! ¡E-ke! A Wicket, el más joven, le dicen que se quede atrás. ¡Ya niile-tec! ¡Ey-krasodoh! ¡Acha! ¡Acha! ¡Bunda, Wicked! ¡Bunda! ¡Beach! ¡Deja! ¡Wicked! ¡Creech, gléa! ¡Cuch, gléa! ¡Ven! ¡No, no! ¡G pleasante! ¡Beach! ¡Di! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Wicked! ¡Bien! ¡Bien, Wicked! Ditch ve un extraño objeto brillante entre los árboles de abajo. Pero como le urge encontrar a sus hijos desaparecidos, sigue con su búsqueda. ¡Vete! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Claro! ¡Vente! ¡Ajá! ¡Abrá! ¡Oh!